Fuego a discreción Tango abatido en la gestión vuelo alfa Tango abatido Radio TX abatido Hay una brecha en el caldo Abajo, abajo Radio TX abatido Escalera despejada Contactos múltiples Enemigo neutralizado Tango abatido Blanco neutralizado Sigan avanzando Tango abatido Cuidado donde disparas Buscamos un civil Escalera despejada No tenemos mucho tiempo Tenemos que irlo ya Recibido Preparado para entrar Vamos a hacer un poco de caída libre Colega Por ustedes bien Fuego a discreción Tango abatido en la gestión vuelo alfa Tango abatido Hay una brecha en el casco Abajo, abajo Tango abatido Blanco neutralizado Blanco neutralizado Escalera despejada Contactos múltiples Sigan avanzando Blanco neutralizado Blanco neutralizado Rayos X abatido Enemigo neutralizado Cuidado donde dispara, buscamos... ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Alguien armando la bomba! No tenemos mucho tiempo, tenemos que irnos ya. Recibido, preparado para entrar. ¡Vamos a hacer un poco de caída libre, colega! ¡Por ustedes bien! Jamen de miedo! Un beso de